Al menos dos personas perdieron la vida y varios locales fueron incendiados en las violentas manifestaciones registradas en las últimas 24 horas en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Los manifestantes en Petsionville y Delmas atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios, mientras frente a la embajada canadiense en Puerto Príncipe fueron incendiados varios neumáticos. En tanto, decenas de policías se manifestaron horas antes en forma pacífica en las calles para exigir mejores condiciones de trabajo y dieron de plazo al gobierno hasta el miércoles para responder a sus demandas. El grupo opositor, Alternativa Consensual para la Reconstrucción de Haití, convocó a nuevas protestas que se llevan a cabo a partir de este domingo y hasta el 2 de noviembre para obligar al presidente a abandonar el poder. Jovenel Moïse se niega a abandonar la presidencia ante la que sería la séptima semana consecutiva de manifestaciones para que deje el cargo, tras lo que ha expresado que se mantiene aferrado porque el país ha sufrido por muchas décadas y les exhortó a mantener la esperanza. El malestar inició por la falta de combustible, derivada, en parte, por el impago de unos 100 millones de dólares de deuda gubernamental y la falta de formación de un gobierno desde marzo pasado por desacuerdos con la oposición.